Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Los primeros sospechosos en otros actos de criminalidad son el exalcalde Alexander Ardón y el hermano del expresidente Juan Antonio Tonio Hernández. La fiscal Cheryl Yuvisa Hernández Mancia la mataron el 11 de junio del 2018. Durante meses, el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. Pero las investigaciones forenses desmintieron dichas versiones y certificaron que a Hernández Mancia la habían matado, notificando por un informe de la inteligencia policial, revelando a los autores del hecho. Tony Hernández y Alexander Ardón, presuntos responsables de la muerte de la fiscal Cheryl Yuvisa. Cheryl Yuvisa Hernández fue encontrada sin vida el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán. Antonio Tonio Hernández y el exalcalde Alexander Ardón serían los dos autores intelectuales de la muerte de la fiscal Cheryl Yuvisa Hernández Mancia. De acuerdo a la nota periodística sobre un informe de inteligencia policial, las autoridades hondureñas, al que tuvo acceso el sitio digital Infobae de Argentina. El medio suramericano le consultó sobre el caso a un funcionario hondureño, quien habló desde el anonimato. Chande fue el alcalde a quien Cheryl Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos y él y Tony la mandan a desaparecer. La nota de dicho medio expone que la muerte de Cheryl fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos Alexander Ardón. Asimismo, un oficial de inteligencia policial también fue consultado y, al igual que el primer funcionario, también coincidió con el contenido del informe de inteligencia. De acuerdo a Infobae, durante sus declaraciones ante las autoridades de Estados Unidos, Ardón acepta que traficó unas 250 toneladas de cocaína y dice que de esas, unas 40 toneladas las movió en complicidad con Tony Hernández, entre 2010 y 2019. Alexander Ardón fue uno de los capos que controló las rutas del occidente hondureño, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió estas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió estas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado. Un informe de inteligencia policial en Poder de Infobae revela... En las declaraciones en contra del cartel de los Hernández, Ardón acepta que traficó unas 250 mil toneladas de cocaína, mientras que fue uno de los capos que controlaba las rutas del occidente hondureño. Y dijo que de esas toneladas, 40 mil, las movió en complicidad con Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los fiscales de Nueva York lo interrogaron y en voz baja, Ardón confesó que había matado y mandado a matar a 56 personas en Honduras. Desde la corte del Distrito Sur en Nueva York, Amílcar Alexander Ardón Soriano, de 43 años de edad, ha brindado su declaración ante el jurado y ante el juez. Escuche usted, se ha atribuido la muerte de 56 personas. A mucha atención, este informe de último momento ha confesado el exalcalde que él ha participado en el asesinato de 56 personas y en intento de asesinato de 6 personas más. La ex primera dama, Ana García, asegura que su esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es víctima de la conspiración formada por narcotraficantes y que se trata de una venganza, ya que Juan Orlando, quien los persiguió y los extraditó al país estadounidense para recuperar la paz en el país hondureño y que también asegura que existe una conspiración geopolítica, dice que la verdad saldrá a la luz, ya que su esposo es inocente. Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, publicó un mensaje sobre la situación que enfrenta el exmandatario acusado de delitos asociados al narcotráfico en Estados Unidos. La ex primera dama aseguró que el expresidente Hernández es inocente y ha sido perjudicado por una trama llena de mentiras y sin pruebas. García de Hernández mencionó que su esposo es víctima de una venganza de los narcotraficantes y sus aliados para destruir a quien los persiguió por recuperar la paz y seguridad de Honduras. Asimismo, la esposa de Hernández añadió que Juan Orlando es víctima también de una horrenda traición y conspiración geopolítica. La verdad saldrá a la luz, publicó García en sus redes sociales. Haré que vuelvan del país a donde fueron llevados prisioneros para que reconstruyan su ciudad y vuelvan a ser tan fuertes como antes. Jeremías 33, 7 fue el versículo bíblico con el que acompañó la publicación. Juan Orlando Hernández fue requerido en extradición por Estados Unidos, país que lo acusa por delitos asociados al tráfico ilegal de drogas. Desde la captura y posterior extradición del expresidente, su esposa ha enfrentado un difícil proceso y ha montado junto a sus hijas una campaña en redes sociales en la que expresan la inocencia del ex titular del Ejecutivo hondureño. Los cargos que enfrenta el exmandatario no han sido inventados ni fabricados. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Hop, nexos y vínculos comprobables donde la lealtad brindada por el patrón de Honduras era fingida por su parte hacia la población hondureña, la cual fue engañada y traicionada por Juan Orlando Hernández. El expresidente extraditado el pasado 21 de abril de 2022 desde Honduras hacia Estados Unidos enfrentará juicio por narcotráfico en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras por dos periodos presidenciales, el primero entre 2014 y 2018 y el segundo entre 2018 y 2022. En este último lo hizo mediante una cuestionada reelección presidencial aprobada por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Cargos imputados contra Juan Orlando Hernández. Cargo 1. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Cargo 2. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y al porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma. Cargo 3. Conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.